La sequía de estos tiempos está afectando gravemente los jagüeyes que existen todavía incluso en la zona metropolitana de Puebla. El agua y la vida natural de Asumiatla agonizan muy lentamente. 45 minutos al sur de Puebla capital se ubica la Junta Auxiliar de San Andrés Asumiatla, una de las más lejanas del municipio y que hoy en día atraviesa por el que quizá es su momento más crítico en cuanto a disponibilidad de agua. Los jagüeyes que acopian el líquido para el campo están a punto de secarse. Hoy solo resequedad es la que rodea a lo poco que queda del jagüey alguna vez inmenso llamado Benito Juárez aquí en San Andrés Asumiatla. La mancha de agua se ha reducido alrededor de unos 15 metros, como lo indica el bordo que está a mi espalda, a donde anteriormente llegaba todo este espejo que hoy solamente es de agua turbia y que se utiliza únicamente para el ganado, porque para otras actividades como el riego lo que queda, esta capacidad es insuficiente. Para riego no alcanza, entonces la verdad es que nada más es para ganado, para que sobreviva, porque hasta el agua de los pozos se nos están sacando. En los tiempos de antes, este día ya casi estaban llenas las presas ahorita. A diferencia de la leve humedad que la lluvia ha inyectado en la cabecera del municipio, en Asumiatla la escasez de precipitaciones hace que el sol y el calor quemen con todavía más intensidad. De repente las cabezas de ganado que sobreviven buscan el alivio de un trago de agua en estas escuetas pozas. A todos nos perjudica porque, como les digo, se está secando y luego vienen las señoras y les decimos no, no lave nada. Ya no se puede para tener ganado, ya no hay. La poca agua que queda en San Andrés Asumiatla se encuentra sucia y también está contenida en presas como esta que se encuentra en el camino hacia la localidad de El Rosario La Huerta. Esta presa fue construida hace no más de 10 años. Sin embargo, aunque hoy existan jagueyes o construcciones como esta, simplemente es inútil porque la falta de lluvia hace que los niveles cada vez estén más bajos y que esté destinada a desaparecer. Ni pipas ni sistemas de riego son opción para estas mujeres y hombres que lentamente ven morir sus tierras frente a sí mismos. La única esperanza que conservan es que ya pronto llegue la bendición del cielo.